Otra vez desgraciadamente a Francia con noticias realmente preocupantes porque hay otro ataque terrorista, otro extremista islámico ha atacado esta vez en una pasílica en la ciudad francesa de Niza, al menos tres muertos, varios heridos en este ataque terrorista con cuchillo Esto fue muy brutal, la verdad que no vamos a dar detalles de lo que ocurrió pero en el fondo son tres personas muertas, dos de ellas dentro de la iglesia y otra en un bar cercano Ahora de nuevo en Niza, la última vez, acuérdense, hace años también hubo un atentado vacío ahí en la calle que se llama la Comenat Zangles, que es el paseo de los ingleses cerca del Mediterráneo Ese fue con un auto cuando era en una época de fiesta también en el sector céntrico Estamos con Pamela Garfías, así nos dicen que es el apellido que está desde Niza Tú eres chilena, Pamela, buenos días a todos No te podemos decir de la misma forma con lo que está sucediendo en Niza para que nos cuente Hola, hola, sí, acá estoy Sí, Pamela, cuéntanos las primeras informaciones que llegan desde Niza Hola, te escucho un poco cortado, pero sí te escucho Las primeras informaciones que llegan desde Niza, Pamela, a ver si nos puede informar, gracias Sí, bueno, yo estaba en clase, yo estoy haciendo un curso acá de lengua francesa y nada, se interrumpió la clase porque obviamente nos llegó la información de que había habido un atentado en la iglesia que está más o menos a 15 minutos de donde yo estoy y bueno, fue como un poco chocante más encima que justo estábamos discutiendo el tema de que Francia entra a confinamiento de nuevo entonces hay mucha tensión por eso también y bueno, justo nos enteramos mientras estábamos discutiendo cómo hacer todo con el confinamiento Pamela, buenos días, gracias por estar con nosotros Pamela, ¿sabes qué? Nos puedes contar un poquitito dónde está Niza, cómo es la ciudad, las medidas de resguardo que están teniendo respecto de los ataques terroristas en el último tiempo Hola, mira, Niza es una ciudad que está en el sur de Francia, en la costa azul es una ciudad no muy grande, muy linda, a mí me fascina, muy tranquila, por lo tanto ha sido bastante chocante pese a que estuve leyendo que habían habido estos ataques terroristas en el 2016, si no me equivoco entonces ha sido como bien chocante, pero las medidas de seguridad, bueno, ahora que yo estaba en la escuela cuando conseguí esto y me vine al tiro para la casa, por seguridad, vi que estaban cerrando las calles y que había bastante policía Pamela, y en general en la ciudad, es una ciudad que tiene costa, ¿cómo se mueven? en general tienen mucho transporte público, caminan la mayor cantidad de parte del tiempo ¿tienen militares resguardando de manera permanente ciertos perímetros de la ciudad o ya no? No, militares no se ven acá en las calles para nada, sí se ve policía bueno, Francia es un país bastante organizado esta ciudad en particular, Nisa, es bastante para todos lados, me queda todo cerca, no es una ciudad grande pero también el sistema público, el transporte público funciona perfecto con tranvía, buses, etc. Así es, Pamela, te dejamos libre para que vayas directamente a tu casa y por la calle Jean-Marc un saludo muy grande a toda la comunidad francesa yo vi muchos años en esa ciudad, por eso tengo un cariño muy especial Pamela, que tengas un buen día dentro de todo lo que se puede, muchas gracias muchas gracias, cuídate mucho gracias, todo lo que está ocurriendo, bueno, este nuevo atentado recordando lo que ocurrió, como tú decías hace un minuto el año 2016, el 14 de julio, en las fiestas de Francia, ¿no? el ataque dejó 86 muertos en esta misma ciudad en esta misma ciudad, entonces se repite este tema y se repite el tema de los extremistas islámicos es una cosa realmente espantosa ahora, también esto sorprende a Francia en un momento muy crítico anoche, Macron, el presidente, volvió a confinar el país en Europa el coronavirus está realmente desatado están nuevamente en alarma, en alerta o sea, están en cuarentena, van a estar todo el país hasta el 1 de diciembre, se decretó ayer ahora, no es casualidad que sea una iglesia católica lo que estábamos revisando hoy recién la última vez, en el 2016, fue con planificación porque era una gran fiesta de los Lisuaz, se llama y evidentemente es un paseo, como si fuera una costanera donde hay una calle donde todo el mundo se junta y eso es un único con lucecita si me acuerdo que la imagen era como con lucecita y evidentemente fue una planificación porque ahí deben haber habido, no sé, 7.000 personas por lo bajo, reunidas por la fiesta hoy tú me decías que Niza era grande pero leo que la población es poca 500.000 habitantes pero es bien extensa, fíjate 500.000 habitantes es poco, medio millón ¿cuánto? 500.000 habitantes sí, pero es una ciudad bien extensa porque se va juntando con otros pueblos que están alrededor de esto ya, tiene suburbios claro, la gente que va en toda la costa azul que se llama tú llegas al aeropuerto de Niza y de ahí vas hacia el sur en Canes o hacia el norte, hacia Monaco y Nacho, y es como una ciudad como Viña, por ejemplo que tiene la costa al lado que en general se anda como por la costanera que hay como esta se respira hasta como buena onda como relajado absolutamente, o sea yo he hecho todo mi trayecto a donde yo he estudiado lo hacía caminando hay una buena temperatura en invierno y Niza se empezó a extender hacia el lado sur hacia el lado de Canes y también hacia el lado de las montañas entonces hoy día está mucho más hacia adentro y la gente también vive alrededor del bosque Pamela lo decía que eso, ella sentía que era lo más peligroso porque todo le quedaba cerca la iglesia estaba 15 minutos de su lugar donde ella estaba haciendo sus clases pero supermercado acceso a tiendas comerciales todo le quedaba muy cerca y que lo podía hacer caminando mire, quisiera agregar un dato de contexto también, ustedes hablaban del otro ataque terrorista pero algo pasó también hace dos semanas porque dice que todo esto se enmarca en un hecho hace dos semanas de la muerte de un profesor en una pequeña localidad ubicada a 50 kilómetros de París por haber mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma lo mataron afuera del colegio y fue por encargo realmente una cuestión bien impactante la ciudadanía se manifestó completa en distintas ciudades en repudio a lo que había pasado con ese proceso pero es un tema que está súper súper latente está bastante ahí al rojo afortunadamente hasta ahora pese a que esto se comunicó más o menos hace 45 minutos una hora sigue la misma cifra porque en un momento se temió que fueran más víctimas fatales por ahora siguen siendo tres que es lamentable por cierto pero no se descartaba porque no habían revisado la iglesia ya la revisaron ahora sabes que lo otro que llama la atención y no sé si tú Nacho tienes todavía contacto con amigos o gente que haya quedado allá la actitud que en general los europeos y los franceses también toman frente a esto cuando hay una una alarma respecto de un atentado por ejemplo lo que ocurre acá ellos en general hasta lo que hemos visto hasta ahora no es que van y se meten en sus casas y se guardan si hasta que se encuentra a los sospechosos recuerden que en veces anteriores han estado persiguiendo a grupos terroristas pero en este caso tratan de mantener y seguir adelante con su vida normal para dar una señal al terrorismo de que no les va a echar a perder la vida justamente no están logrando el objetivo que es aterrorizar claro tienen un protocolo muy breve un protocolo que cuando sucede algún atentado terrorista lo que te dice no te recomienda es que vuelva a tu casa caminando no ocupando el transporte público hasta que las policías lo digan a mi me tocó vivir un atentado en esa época el año 97 y era caminando la casa pero había que tratar de retomar la vida de manera normal volvemos a Francia en cualquier minuto si